Aquí estamos con un día que dice, caballero, me acabo de invitar acá a una comida, a unos sándwiches muy especiales. No nos conocíamos, pero ya Cristo nos conocía hace rato, hace años. Digo una palabra aquí a Isabel Caballero, a su hermano. Querida hermana, muchos recuerdos. Aquí por acá la orden. Te quiero mucho. Amén. Vamos a comer ahora, así que después hablamos. Aquí estoy yo, aquí estamos comiendo, aquí estoy yo, ok.